16.30 y tomamos la aposta rápidamente de esta cobertura especial de A24 que tiene que ver con la cacería de un violador. Recordemos brevemente lo que comentábamos en el pase con Sol, una mujer de 57 años que es vista en el momento en el cual estaba siendo abusada sexualmente por una persona que ahora la justicia y la policía está buscando intensamente. Estamos en distintos puntos en el lugar de búsqueda, en el operativo Cerrojo, arriba a la izquierda tenemos el ingreso a la reserva ecológica, arriba a la derecha estamos viendo el trabajo de los helicópteros, todas estas son imágenes en vivo y en el inferior de la pantalla las entradas, las distintas entradas a la reserva ecológica y cómo está trabajando la policía de la ciudad de Buenos Aires. Atención porque la denuncia y ya empezamos a contarles información exclusiva y enseguida vamos a visitar los distintos puntos donde estamos trabajando con A24, cobertura exclusiva. La denuncia habla de abuso sexual con acceso carnal, estamos hablando lisa y llanamente de una violación en plena reserva ecológica. En pleno martes a la mañana, casi mediodía, estamos hablando de una denuncia de abuso sexual. Les decía, está produciéndose en estos momentos un operativo Cerrojo, operativo Cerrojo que está cubriendo gran parte de la reserva ecológica. Quiero ir al primero de los puntos que es el que está trabajando Cristian Balbo. En el segundo está Javier Mosso en distintos puntos, insisto, del perímetro donde se está realizando la búsqueda. Voy primero con vos Cristian Balbo. Querido, buenas tardes. Martín, seis horas se llevan adelante en este trabajo para dar con este individuo en el marco de lo que es un operativo Cerrojo, personal de la policía de la ciudad. También fuerzas especiales por tierra y por aire con un helicóptero. Fíjense que han cerrado por completo el acceso aquí a lo que es la reserva ecológica Costandera Sur. Caminemos, recorramos con ellos para ver cómo están trabajando, qué tipo de operativo y procedimiento están haciendo. Este predio tiene 350 hectáreas. Es muy, pero muy grande. Es un pulmón verde, por no decir el más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires. Esto ocurrió en lo que es el camino de los alizos, que es lo que linda directamente con el río de la Plata. Sería el fondo de la reserva ecológica cuando ocurrió este episodio aproximadamente a las 10 y media de la mañana cuando esta mujer de 57 años que estaba con su rutina aeróbica, le apareció un hombre y la amenazó con una piedra. La llevó a un sector de matorrales. Fíjense ustedes, hay mucho verde, mucho verde en este sector. Hay un sector donde hay un espejo de agua, una laguna. Por ahí no habría escapado este hombre. Sí por acá. Fíjense que acá es todo tierra. Por aquí podría haber escapado. O sea, por ahí pudo haber escapado tranquilamente. Por aquí, por aquí, por acá. A ver, fíjense que está todo enrejado. Sí. Está todo enrejado. No es sencillo cruzar esta reja. Mostremos, Rolo, por aquí. Mario, mostremos por aquí. Miren, no es sencillo, no es sencillo por aquí, por este sector, treparse y subirse. Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno sigue avanzando hacia el fondo, seguimos con la imagen, ¿estamos bien? Si vamos hasta el fondo, hay un sector de una arboleda muy importante. Y atrás, atrás de esta arboleda, está lo que es el barrio Rodrigo Bueno. Que ahí no hay reja. Ahí ya es más sencillo poder cruzar y escapar del predio. Esto es lo que pudimos averiguar. Es muy grande, es muy grande este lugar. Tiene dos espejos de agua muy, muy importantes. Y el sector, qué linda con el barrio Rodrigo Bueno, es terrestre. Por ahí se habría escapado este hombre de un metro ochenta, de unos claros. Que tenía un chaleco celeste. Atención con el chaleco celeste. Esos datos son fundamentales. Chaleco celeste, se habla de remera roja. Ahora, recién vos mencionabas lo que estaba pasando en el barrio Rodrigo Bueno. Ese es el otro sector, digamos, el otro lado de la reserva ecológica. Y ahí también estamos trabajando con Javi Hermoso. Javi, buenas tardes para vos también. ¿Qué es lo que está pasando en ese sector? Que tengo entendido, el alambrado que hay, que divide el barrio Rodrigo Bueno con la reserva ecológica, tiene sus agujeros, tiene sus baches y ahí podría tranquilamente una persona escapar. Javi, estamos con vos. Claramente, claramente. Martín, chicos, buenas tardes. Así es, estamos en lo que sería el límite entre el barrio Rodrigo Bueno, porque nosotros estamos en su vereda. De hecho, a la pantalla, a la derecha de la pantalla, ahora Nico va a estar mostrando lo que es el barrio Rodrigo Bueno, al menos una parte. Allí está, eso es lo que se ve del barrio Rodrigo Bueno. Cruzás la calle y directamente subís a la vereda y ya te topás con lo que es... Con la reserva. La reserva ecológica. Estas 350 hectáreas, el pulmón más importante, el pulmón verde más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué la separa? La separa este alambre, chicos. Este alambre tejido, este alambre que tiene sus bemoles, que tiene sus problemas, que tiene sus roturas, que tiene sus inconvenientes, a pesar de que del otro lado tenés la vegetación frondosa, los juncos y exactamente, los juncos y mucho más. Pero fíjate a dónde llega la altura. Claramente, esto lo puede pasar una persona de un lado hacia el otro y se puede meter o puede salir desde ahí adentro sin ningún tipo de inconvenientes. Eso sí, tiene que ser bastante avesado para poder meterse entre este tipo de vegetación. Fíjate, yo piso acá y el alambre se baja considerablemente. Fíjense lo que es. No sé si se puede apreciar en cámara. Pero miren dónde yo tengo la mano en este caso. Yo apoyo acá, piso acá el alambre y tranquilamente podría bolear una pierna e ir a parar del otro lado de la reserva. Y así, Martín, chicos, así es durante varios metros. O sea, es esporádico. Por ahí tenés una vegetación así con un alambre que está también por la mitad, pero la vegetación es mucho más frondosa. Y por ahí tenías este agujero, como se ve acá, ¿ves? Mirá, mirá lo que es esto. O sea, ahí podría tranquilamente... El alambre está corrado. Podría tranquilamente escapar una persona. Ahora, quiero mostrar, Javi, mientras seguimos viendo las imágenes, quiero mostrar algunos de los mapas que hemos preparado para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Esta es la Reserva Ecológica. Claramente es una zona inmensa, inmensa. El pulmón más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires. Este es el lugar donde está trabajando en estos momentos Javi Mosso, que es el barrio Rodrigo Bueno, que como ven, efectivamente linda con gran parte de la Reserva Ecológica. Y en este mapa podemos ver lo que nos mencionaba Cristian Balbo, el camino de los alizos, que es todo lo que va robordeando en la parte que da al río de la Reserva Ecológica y que termina en la zona o la zona cercana de Puerto Madero. En este punto en particular es donde se habría cometido la violación, el abuso sexual. ¿Cuál es el camino que cree la justicia que hizo esta mujer de 57 años? Que entró por el ingreso principal de la Reserva Ecológica, que bordeó la Reserva Ecológica y mientras estaba haciendo ejercicio en el interior de este sector, en el interior de este gran pulmón verde que tiene la ciudad de Buenos Aires, aquí es donde se produjo el abuso sexual. Y acá también es donde un hombre pasa y ve la situación. El que llama al 911 es un hombre que ve el momento del abuso sexual y hasta trata de impedirlo y ve cómo sale corriendo ese hombre. Que ahora Pablo Ponzoni te va a dar específicamente qué es lo que contó este hombre al 911 y qué datos dio del abusador sexual. Y esto es importante y comenzamos el programa contándote esto mientras se desarrolla la búsqueda. La mujer denuncia y ahora está siendo tratada en Largerich un abuso sexual con acceso carnal. Estamos hablando directamente de una violación en plena Reserva Ecológica. Cuando llama al 911, Pablo, ¿qué información da el hombre con respecto al abusador? Que son los datos con los que en estos momentos se está trabajando la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, da varios datos en principio del 911. Cuenta lo que la víctima le había comentado. Ahora te lo vamos a ampliar. Y después asegura que el hombre se habría escapado en dirección al barrio Rodrigo. Bueno, si vos te fijás, ya lo habíamos estado hablando con Javier hace unos minutos. Es en la dirección exactamente opuesta donde se produjo el ataque. ¿Con quién se encontró esta persona? Con una mujer en shock que acababa de ser atacada con una amenaza, con una piedra, la amenazaba. Y cuando esta persona interviene, sale corriendo. Escapa para el otro lado. Lo que se cree en él, por el momento, Martín, y esto es muy importante, es que el violador estaría atrapado todavía dentro de la Reserva sin poder salir. Hay solo una opción. O por agua o el barrio Rodrigo Bueno. Vuelvo con Cristian Balbo. Esto es así. Esta es la información que se está manejando también ahí en el lugar que puede estar todavía metido adentro de la Reserva Ecológica. Por eso es que se está buscando con los helicópteros, por eso es que se está buscando directamente en el terreno con efectivos policías que están desandando, caminando la Reserva Ecológica. Esto es así. Es así, Martín. Seis horas de búsqueda para poder dar con este individuo. Fíjate vos que todavía hay personal policial y también personal de seguridad privada que trabaja aquí en la Reserva Ecológica Costa del Azul. Recién vimos salir, por ejemplo, cinco motocicletas de fuerzas especiales que están recorriendo cada uno de los senderos dentro de estas 350 hectáreas. Recién, fíjense ustedes que Javier Mozo les mostraba que el sector que linda con el barrio Rodrigo Bueno es un pequeño alambre. Acá es todo reja, entonces hay sectores con reja que son más complicadas poder cruzarlas. Mirá, acerquémonos, si podemos mostrarles por aquí. Vení, vení, vení. Vamos a mostrarles todo porque es muy grande, es muy grande este predio. Y acá hay otro sector que ya es más dificultoso para cualquier persona que quiera escapar del lugar poder hacerlo porque fíjense que acá lo que tenés es una gran laguna, es uno de los dos espejos de agua que tiene, están de hecho llevando adelante tareas de mantenimiento. Fíjate en el fondo las tareas de mantenimiento. Y por ahí es imposible que un humano pueda cruzar nadando, por ejemplo. Es imposible, fíjate vos, que está lleno de juncos, es una zona muy complicada, con lo cual la única manera que tiene para salir es por el río de la Plata no lo puede hacer, no lo puede hacer nadando. Tampoco por este sector de laguna. El único sector por donde puede pasar es donde está Javier Mozo. Es el sector donde está ese pequeño alambrado que es muy fácil de cruzar, que te ubica dentro de un barrio, ahí vos te podés perder en ese sentido y salís y te escapás. Es lo que presumen los investigadores. Sin embargo... Pero ahí, perdón, pero ahí perdón. Cris, ahí tendría que haber atravesado a pie toda la reserva, ¿no, Javi? Para llegar desde el punto en el cual se cometió el abuso sexual hasta el punto en donde estás vos, Javi. Tiene que haber cruzado toda la reserva. Lo mostrábamos recién en uno de nuestros mapas. ¿Esto es así? Son varios kilómetros, chicos. Exactamente, tiene que empalmar con otro camino porque los alicios se van a cortar. La desesperación lo puede hacer. Se va a cortar corriendo, corriendo lo podés hacer. No podés irte al río porque hay mucha mugre, me decían los investigadores, hay mucha mugre y tenés el agua y no sabés a dónde podés llegar a parar. Pero sí, si corrés y corrés, tranquilamente podés llegar hasta acá y yo te voy a mostrar algo. Fíjate, yo estoy del lado de afuera de la reserva y acá estoy en este preciso momento. Del lado de adentro de la reserva. Y fíjate lo que es este camino. No quiero moverme mucho por una cuestión judicial porque está cerrado y estoy casi cometiendo una locura en este caso, pero me voy a acercar solamente acá como para no hacer las cosas indebidamente. Fíjate, acá hay un camino, te vas todo por ahí adentro, tranquilamente, está marcado. Por acá también hay un camino un poco más frondoso, acá a la izquierda, a la derecha de la pantalla, Nico, también, fíjate. O sea, uno se puede meter tranquilamente y puede salir tranquilamente de aquí, de este sector de la reserva. Insisto que era lo que ustedes estaban diciendo recién y creo que también decía Cristian, desde un lugar al otro hay mucha distancia, son varias cuadras. Lo que pasa es que si vos lo haces corriendo, esas cuadras las acortás claramente. Mirá, acá tenés otro agujero, acá tenés otro agujero. Fíjate lo que es. Fíjate lo que es esta cueva, por llamarlo de alguna manera. No sé si se puede apreciar. Tranquilamente, tranquilamente tipo cuerpo a tierra podés estar saliendo. Ahora, qué difícil, ahora qué difícil hacer, perdóname. Fíjate acá, Martín, perdón. Sí, 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 obvio. Fíjate. Fíjate lo que es esto. O sea, acá, ahí hay marcado una... A ver, no hay huellas marcadas, pero sí está abierto como un camino. Si bien la vegetación es muy frondosa, hay como un camino. Bueno, habrá que ver hasta dónde llega, si este camino te puede conectar con algún camino un poco más amplio, cosa que la persona pudo haber salido por acá, pero las posibilidades claramente están que pudo haber salido. Habrá que ver si tuvo la rapidez suficiente, necesaria, como para hacer ese trayecto antes de que llegara y cercara todo la policía. A ver, Javi, esperame un segundito porque sobre este tema llega una noticia urgente. Dale. Y la noticia urgente tiene que ver con que se suma una nueva fuerza a la búsqueda. Decíamos recién, búsqueda por tierra, policías que están caminando la zona, búsqueda por aire, veíamos a los helicópteros de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y también prefectura. Se trata de dos lanchas de prefectura que en estos momentos están bordeando el perímetro, pero el perímetro de agua que hay sobre la reserva ecológica. Se plantea que todavía no habría podido salir el atacante de la reserva y si lo hizo pudo haberlo hecho por el barrio Rodrigo Bueno. Bueno, también puede estar escondido en las costas y por eso la prefectura en estos momentos está recorriendo el perímetro. Una de las versiones que se dio hace minutos nomás era la posibilidad de que pudiera haberse hecho camino a través del agua. Si ustedes ven en el mapa van a observar un brazo que hay justo detrás del barrio Rodrigo Bueno y que pueda haber escapado por ahí. Por eso, tierra, por tierra, por aire y por agua la búsqueda, la casa de este violador. Sí, Fernando, y volvemos a los puntos de búsqueda. Bueno, si uno toma la extensión de lo que es este territorio, es similar a todo el Palermo, todos los bosques de Palermo, en la misma medida, nada más que con una frondosa vegetación. Una persona puede quedar oculta ahí días. La única manera que yo entiendo que sería fácil de rastrear es con perros. Si no es con perros, es muy difícil de ver desde el aire. Eso es lo que acaba o lo que estaba a punto de empezar a suceder. Que la búsqueda con perros, o sea, que la policía de la ciudad lleve los perros rastreadores para tratar de ubicarlo. Digo, Luis, evidentemente, acá los perros pueden ayudar. ¿De qué manera? Porque vos no tenés una prenda de la persona que abusó. Sí, y tenés en la mujer. En la mujer. En el rastro, en la mujer. Rastros, en la mujer. Exactamente. Y ese sería, para mí, sería hoy por hoy el método más eficaz, especialmente viendo, como nos mostrábamos hace un rato, la altura, lo frondoso de la vegetación, y que el hombre puede estar perfectamente agazapado, esperando que pase el tiempo. Llega de noche. Llega de noche. Exactamente. Camuflado. O sea, no necesariamente tiene que buscar un lugar habitable, digamos, que además no es tan grande como para rastrear, digamos. La zona esta del barrio Rodrigo Bueno es una zona, de alguna manera, que se puede llegar a rastrear con mayor facilidad que todo ese gran predio que es la región ecológica. Ahora, evidentemente, están por llegar los perros rastreadores, Cristian, vuelvo con vos. Esa es la información que nos llega en estos momentos de quienes están manejando la búsqueda. Perros rastreadores que se suman justamente a este operativo Cerrojo, a este rastrillaje. Sí, un operativo que tiene más de 100 efectivos que están trabajando desde las 11 de la mañana aproximadamente cuando recibieron el llamado 911 de esta persona, este vecino, que se percató lo que estaba ocurriendo y a partir de ahí en lo que es el sendero de Los Alizos y a partir de ahí la llegada de la policía. Recién veíamos, como les dije, personal motorizado que se estaba retirando del predio. Sin embargo, entran y salen permanentemente patrulleros. Ahora, como bien explicaba recién Pablo Ponzone, se sumó lo que es prefectura por agua. Porque, claro, son dos espejos de agua dentro de la propia reserva ecológica y a eso tenés que sumarle también todo lo que es el río La Plata, el sector de Los Alizos, el sendero de Los Alizos, como les expliqué, es el que linda justamente donde está el mirador más importante que tiene esta reserva. Pero fíjense ustedes lo que es este sector. Por aquí prácticamente sería imposible que haya salido este hombre. ¿Por qué? Porque está el espejo de agua que está lleno de juncos que es imposible que una persona se pueda sumergir ahí y nadar para cruzar de este lado. Tenés la rambla, o sea, tenés que cruzar de aquel lado donde está aquel pequeño muelle en el fondo, que ahora les voy a mostrar el arrolo allá en el fondo tendría que haber cruzado de aquel muelle venir nadando desde allá, cruzar aquí hasta la rambla y de acá llegar hasta... Es imposible. No hay posibilidad. Es imposible. Es imposible. Cristian, en minutos vamos a dar detalles de lo que hasta ahora se conoce del atacante, su fisonomía, qué ropa tenía. Te pregunto, ¿hay cámaras en la zona que puedan registrar el ingreso de esta persona, de este sujeto a partir de las condiciones de ropa que estaba utilizando dentro de la reserva? Porque tengamos en cuenta de dónde vino el atacante. Seguramente existe esa manera de reconstruir el recorrido. No nos confirman que haya cámaras dentro de la reserva, sí en lo que es el perímetro, la parte exterior por el sector de Costanera, pero no dentro. Lo que sí nos dijo una vecina, Runners, que son las personas que vienen a trotar con su rutina aeróbica, también vienen muchos ciclistas, hoy nos dijo una señora, miren, la semana pasada ya hubo una denuncia por un exhibicionista, un hombre que se bajaba los pantalones y se masturbaba dentro de la reserva, dicho por personas que vienen habitualmente aquí y que se acercaron al puesto de seguridad de este lugar justamente para denunciar la presencia de esta persona. Esto ocurrió a mediados de la semana pasada, es decir, hace siete días atrás un exhibicionista que estaba dentro de la reserva que tal vez presumiblemente puede ser la misma persona y tal vez atacó a esta mujer de 57 años. Perdón, mientras vemos ahí abajo de la izquierda del mapa para entender la dimensión. A mí me cuentan que en la comisaría del turista o una comisaría que ayuda a los turistas o algo por el estilo que está emplazado en esa zona, me dicen que hace poquito habían detenido a una persona que estaba deambulando en la reserva ecológica, hace algunos días que estaba deambulando en la reserva ecológica y que no se sabía bien qué era lo que había hecho pero balbuceaba y decía incoherencias y finalmente lo terminaron liberando y ese hombre estaba también denunciado aparentemente por exhibicionismo. Por ahí estamos hablando de la misma persona pero terminó suelta esa persona. Es muy difícil en 300 hectáreas por eso generalmente cuando se van gente que va a ver a hacer avistaje de aves que hay muchísimas y que va a ver la flora y la fauna que hay ahí se recomienda ir en grupo. Después hay un área que se utiliza para correr. Eso es muy difícil de controlar como es muy difícil de controlar cuando aparece un piromaníaco van y prenden fuego. ¿Vos cómo lo vas? Muy difícil que lo encuentres en el momento. ¿Sabés qué es difícil ahí Fernando? Que una cosa es un sábado o un domingo que hay mucha gente y otra muy distinta es un martes a la mañana casi mediodía donde vienen de la mañana mucha gente que van a correr. Por eso Martín la pregunta es de dónde vino. Yo te quiero contar algo. Hicimos muchas notas en este lugar muchas notas territoriales y nos encontramos algo que no sabíamos que hay una zona que eran unos vestuarios hace mucho tiempo hace décadas eran unos vestuarios esos vestuarios abandonados están ocupados por familias por personas que viven desde hace mucho tiempo muchos de ellos indocumentados. la pregunta es esta persona que atacó a la persona que estaba haciendo gimnasia 57 años ¿salió de adentro o viene de afuera de la reserva? Por ello es importante las cámaras de alrededor de la reserva para tratar de hacer un seguimiento con los datos que te vamos a dar a ver si si Cris estás con alguien si te escucho estamos justamente con una runner una persona que suele trotar que suele ingresar a la reserva ecológica bueno me imagino conmovida por este episodio si, si realmente si yo entro siempre a la reserva y siempre me sentí segura siempre vengo sola a esta hora contanos un poco por dentro como es tu recorrido cada vez que venís a trotar hago el recorrido más grande pero siempre te cruzas con otros corredores con gente que anda en bicicleta caminando la verdad ¿cómo te demoras en hacer todo ese recorrido? y una hora y pico vos decís que te sentís segura porque ¿qué tipo de personal de seguridad hay cuando te metés en las profundidades? desde la reserva del pulmón si, por ahí cuando uno hace acá la vuelta más grande no hay gente ahí pero bueno en la mitad de los recorridos siempre hay gente ¿te tomas algún recaudo? no, la verdad que ya te digo yo hace años que vengo y nunca pasó nada así que siempre corrí tranquila pero bueno ahora con esto no sé y a partir de ahora me imagino con este episodio y si voy a tratar de no venir a correr sola ¿está abierto de quedar a qué hora actualmente? no sé si habrá las 10 sé que cierran temprano no sé si 6, 7 yo siempre vengo a esta hora a correr ¿y un día como hoy? por ejemplo un martes a las 10 y media de la mañana ¿hay mucha gente dentro del predio? no vengo yo a la mañana porque trabajo vengo recién a esta hora no, no te puedo decir si a la mañana hay mucha gente ¿hay gente donde circulás? ¿estás sola vos en algún momento en algún sendero? no, no, no siempre me cruzo con alguien o alguien va corriendo adelante o atrás siempre me cruzo con alguien nunca me quedo sola pero bueno nada hay que tener cuidado ahora ¿qué le vamos a hacer? ¿estabas al tanto de que hubo una exhibicionista la semana pasada? ¿qué? ¿comentaron algo? nada solo me enteré ahora porque bueno yo iba a venir a la reserva y justo me comentaron ¿no puedes ingresar ahora? no, no se puede ingresar y bueno, está bien hay que no sé si lo encontraron o no ¿está trabajando todavía en el interior? no creo que esté adentro ya, pero bueno nada hay que tener cuidado ¿por dónde podrías escapar? vos que la conocés por dentro ¿por dónde habrá escapado este hombre? ¿qué sector es el más vulnerable? con la puerta con la puerta de seguro yo creo que sí nadie se debe haber enterado cuando se enteraron ya el tipo debe haber salido supongo no sé es una hipótesis no estoy muy al tanto ¿tu nombre me dijiste? Patricia Patricia Runner con su hipótesis de que el hombre excelente testimonio Cris una hora y media excelente testimonio ella dice que el recorrido completo y que para ella se escapó por la puerta Cris quiero sumar información que nos va llegando de lo que esta mujer pudo decir todavía no declaró formalmente pero de lo que esta mujer pudo decir cuando la fueron a atender cuando llega la policía porque recordemos que comienza todo esto algunos minutos antes del mediodía cuando un hombre ya llama por teléfono cuenta el 911 y dice me cuenta esta mujer que la atacaron y la abusaron y el hombre dice yo vi el momento en el cual este tipo estaba abusándola atacándola a ella cuando yo le grito el sale corriendo ese es el contenido del 911 ese es el contenido del 911 que es lo que contó la mujer la mujer contó que estaba transitando ahora quiero volver al mapa del camino para que todos puedan ver por qué zona estaba transitando que se le acerca a este hombre con una piedra en la mano una piedra de gran tamaño la amenaza con tirársela encima y ahí la tira con la mano izquierda la tira contra los arbustos y ahí comienza a abusarla sexualmente mira vuelvo a mostrarte el mapa para que veas el recorrido que hizo la mujer este es el camino de los alisos ¿sí? esta mujer habría entrado por esta parte habría tan solo hecho esta parte del recorrido y en este punto es donde se habría producido el abuso sexual es donde el otro hombre la ve y después este tipo sale corriendo el abusador sale corriendo me llega información por el momento información directamente de la búsqueda por el momento y vuelvo con Javi Mosso por el momento está terminando la científica con el levantamiento de rastro el levantamiento de rastro que se está dando en esta zona y se va a cerrar por completo la reserva el hombre parece indicar que estaría en la zona ¿por qué decimos esto? porque la reserva se va a cerrar por completo es decir que evidentemente cree la policía que el hombre todavía está en el lugar donde estamos trabajando hago un toque con vos Javi porque se hablaba de que se podían hacer allanamientos también en el barrio Rodrigo Bueno pero evidentemente está todo circunscripto a lo que es la reserva ecológica sin duda Martín exactamente está circunscripto a lo que es la reserva ecológica porque hasta el momento no tienen ninguna certeza de que este delincuente de que este abusador haya podido salir de la reserva entonces ¿cuál es el inconveniente mayor? que no hay cámaras de seguridad en la reserva ecológica entonces o pudo haber salido por la avenida principal que si mal no recuerdo es la avenida España y para eso están inspeccionando absolutamente todas las cámaras como para graficar un poco la situación de donde estamos nosotros ubicados nosotros estamos a unos 500 metros de lo que sería la fuente de las Nereidas es un emblema aquí en lo que es la costanera sur estamos a unos 500-600 metros de la avenida que marca lo que sería la puerta de ingreso a la costanera sur 500 metros para el lado del río esto es terreno ganado al río entonces indefectiblemente ¿pudo haber salido por acá? si pudo haber salido por acá la distancia es mucha también la distancia es mucha que están todavía peritando como vos bien decías y que están levantando rastros también es lo que está ocurriendo hay que ver perdón porque me va llegando información permanentemente disculpen si nos vamos interrumpiendo pero es en pos de informar lo más rápido posible se está haciendo ya desde hace rato una revisión de toda la línea de tiempo de las cámaras y acá quiero que vos me ayudes Luis de la zona no solo de los accesos sino de los alrededores repito la información la policía de la ciudad de Buenos Aires que está actuando en gran cantidad y de la manera más rápida posible está revisando todas las cámaras de seguridad la línea de tiempo no solo del perímetro sino también de los alrededores por lo tanto si bien la reserva se va a cerrar Luis evidentemente también está la sospecha de que el hombre no esté adentro de que se haya escapado por algún lado bueno a eso iba a ver dale me gustaría volver al anterior o al anterior que estaba marcado ponemos al mapa anterior donde estaba marcado el lugar del hecho porque sabes que creo realmente que no tienes lógica la única lógica que explicaría que el hombre haya cruzado toda la reserva hasta acá para esconderse acá ahí en el barrio Rodrigo Bueno es que viva ahí es que viva ahí no tiene otra lógica si no tiene si no es es absurdo que el hombre cruce toda la reserva para simplemente para escaparse por otro lugar cuando la misma la misma mujer que acaba de declarar recién en la nota dijo y habrá salido por el mismo lugar que entró o sea por ahí por la misma salida porque es lo más lógico si el hombre fue advertido hay un testigo Juan Luis hay un testigo que marca la huida de este hombre en función del barrio pero la verdad es lo que decís la distancia es enorme estamos evidentemente ante alguien que conoce el lugar por eso pero acá a media hora después de abrirse el parque a ver pero se entiende lo que quiere la persona por qué iría por qué haría semejante recorrida quizás porque no podía salir porque no pero quizás entró por ahí ahí estamos viendo perdón esto que estamos viendo en imágenes es como ingresaba la policía en la ciudad de Buenos Aires más temprano a revisar el predio porque lo preocupante sería que este hombre no esté más ahí que se haya ido porque ahí por supuesto el rango de búsqueda se hace más grande pero ahí quiero después mostrarte algo Luis ahora yo lo que digo es lo siguiente no es tan sencillo revisar las cámaras de seguridad porque uno está acostumbrado a ver la línea de tiempo que se arma una vez que ya se revisan todas las cámaras de seguridad pero hay que mirar horas y horas y horas porque no sabés en qué momento se escapó ni por dos acá hay un dato que es el que me parece que es clave que es si la persona hubiera escapado hacia el barrio es porque conoce el camino y conoce el barrio si uno se mete en la reserva ecológica no sabe que por ahí llega ese barrio entonces si con perros lo que van a quizá no encuentren al agresor con perros pero seguramente sí si se fue a pie van a saber el camino que hizo para irse si el camino termina en el barrio probablemente se escondió en el barrio después y si no termina en el barrio salió por otro lado no tiene nada que ver con ese lugar bien vuelvo al móvil de Cristian Balbo porque evidentemente ahora con esto que estamos diciendo la búsqueda pasa por los perros rastreadores por las cámaras de seguridad y la gran incógnita Cris es este hombre está dentro de la reserva o evidentemente como nos dicen algunas fuentes calificadas ya se fue de la reserva salió rápidamente lo cual complicaría las cosas que se sabe en el lugar donde estás trabajando vos mirá mirá como están saliendo los móviles policiales mirá como están retirándose de aquí a ver si podemos acercarnos a ver si podemos acercarnos podemos acercarnos ¿alguno? ¿qué tal? oficial ¿alguna novedad? ¿siguen buscándolo dentro del predio? no puedo decir nada ¿pero qué tal se nos puede dar? porque vemos bastantes efectivos quedaron móviles recorriendo en el interior de la reserva o sea ¿siguen buscándolo dentro del predio? ¿nos confirma? sí ¿están trabajando también vía aérea con helicópteros? afirmativo sí, sí ¿sumó prefectura vía por el agua también por el río? desconozco eso no ¿cuántos efectivos quedan adentro trabajando? hay varias unidades motorizadas recorriendo ¿hay algún indicio o algo? por el momento no tengo nada no puedo decir de haber escapado por el alambrado del barrio Rodrigo Bueno están trabajando ahí también no puedo informar nada más bueno, bueno, gracias bueno, no confirman sigue trabajando la policía de la ciudad en el lugar siguen buscando a este individuo en el interior del predio le acaba de confirmar la policía de la ciudad que se está retirando varias divisiones están todavía en el interior del predio vía terrestre y vía aérea todavía no dan por cerrado este operativo Cerro Ojo que lleva más de 6 horas en el interior con varios móviles como están observando de esta fuerza de seguridad de la ciudad de Buenos Aires se suma también la división Perro se suma la prefectura también desde el agua claro hoy nos decía esta vecina esta runner que viene habitualmente de su rutina aeróbica puede haber escapado por acá puede haber salido directamente por esta puerta una de las dos puertas principales de acceso a la reserva ecológica que eso es eso tampoco pueden descartarlo y a partir de ahí comienzan a ver las cámaras de seguridad de la periferia eso es lo que decía Luis Asso decía si el tipo entró por la puerta principal podría haber salido por el mismo lugar Luis y ahí las cosas se complican exactamente y además como estamos viendo y hemos mostrado es un lugar permeable convengamos ¿no? evidentemente no hace falta pasar por una puerta o tocar un timbre para escaparse de ese lugar bueno pero si Puerto Madero si tiene muchas cámaras y si la persona no se fue por atrás digamos si se fue por alguna de las puertas de las puertas donde entra la gente habitualmente a correr es probable que sí sea captado por las cámaras de Puerto Madero porque hoy no es un día que esté lleno de gente bueno por eso a mí me dicen y repito la información de una fuente muy calificada de la búsqueda que me dice se está realizando un rastrillaje de la línea o en realidad una revisión de la línea de tiempo de las cámaras no solamente del perímetro sino de los alrededores marca Pablo en el mapa otro dato fundamental dale Pablo y vuelvo con el móvil antes que eso las cámaras la reconstrucción de esa línea de tiempo no solo es ahora sino también hacia atrás es decir para determinar si esta persona llega desde afuera o si estaba allá adentro esperando o si vive en el lugar fijate vos este recorrido que marcabas vos recién acá el ataque el problema es que el testigo asegura que no se fue en dirección a la salida que se fue en dirección al barrio que significa para este lado y vos fijate el camino si vos seguís el ataque ocurre 10 y media la policía llega a las 11 si hubiese si hubiese venido para acá el testigo lo hubiese visto salir para ese lado lo hubiese visto salir para ese lado seguramente entonces lo que ve el testigo que va hacia el otro lugar y acá tenemos una serie de recorridos largos por cierto no son de 10 minutos son pasos que tenemos acá y podés llegar a este lugar y de hecho parte del despliegue de prefectura tiene que ver con la presunción en algún momento de un cruce por agua desde acá es decir ya no en el barrio Rodrigo Bueno sino detrás con una salida más allá cerca de Aeroparque estamos evidentemente hablando de una persona que atacó y se escapó o atacó y se escondió rápido y en caso de haberse escondido rápido era una persona o es una persona que evidentemente conoce el lugar porque más allá de que estamos hablando de una zona muy frondosa y muy grande tenés que conocer el lugar de donde esconderte estas que están viendo son imágenes en vivo de uno de los puntos de A24 entra y sale la policía permanentemente pero me quiero ir al otro móvil al que está Javier Hermoso en la otra zona de la reserva ecológica la que da justamente al lugar que mencionaba Pablo como una posible vía de escape que es la que linda con el barrio Rodrigo Bueno Javi ¿qué información recolectaste en estos minutos? ¿qué más se sabe de lo que está pasando ahí? Hay un par de cosas que quiero acotar está trabajando muchísimo y está rondando y está caminando el barrio la división de integridad sexual de la policía de la ciudad de Buenos Aires que es la que está se podría decir en la cabeza de este operativo estuvieron caminando por el barrio cámaras privadas no hay cámaras públicas aquí en el barrio Rodrigo Bueno tampoco hay por ende esta franja es totalmente permeable totalmente permeable para que para que este delincuente pueda haber salido por aquí les mostramos solamente tres lugares por donde pudo haber salido tranquilamente desde acá recién a 500 metros que está la avenida España recién ahí tenés un domo un domo de la ciudad de Buenos Aires pero aquí adentro en el barrio no hay ni cámaras del estado ni cámaras particulares eso es una contra por eso claramente el lugar está buscado para atacar es un lugar buscado no es casualidad que el ataque se produce en este espacio en este lugar donde no hay ningún tipo de cámara y visualización yo no creo que el hombre de todas maneras esté calculando por donde escaparse esquivando cámaras pero si es probable que sepa que es una zona donde puede planificar este tipo de ataques sexuales máximo en una zona donde hay mucha gente que anda sola haciendo runner como finalmente pasó si Javi y voy con Fer sin duda sin duda de hecho hace un ratito cuando venía para acá hablaba con una señora que es habitué del lugar y que me decía que la zona es peligrosa que ya en algún momento había caras extrañas por llamarlo de alguna manera que fueron avisados a las autoridades y que bueno habrá que ver si las autoridades tomaron cartas en el asunto les decía la cámara recién está a 500 metros y es una cámara del estado fíjense esta línea de edificación y aquella línea de edificación a la altura del último edificio que sería el primero porque es el de ingreso al barrio a esa altura en diagonal unos 20 o 25 metros tenemos un domo es la única muestra genuina real que hay como para poder ver si esa persona caminó por acá intuyendo que esa persona se pudo claramente haber cambiado de ropa también que hizo el ataque con una vestimenta y cuando sale de acá o cuando hace el camino que hace se pudo haber cambiado tranquilamente y eso también hay que tenerlo muy pero muy en cuenta si totalmente quiero preguntarle a Cristian Balbo que está trabajando en el otro punto excelente cobertura de A24 con dron y distintos móviles en la zona en el perímetro de la reserva ecológica Cris ¿cuánto tiempo se cree que tuvo este hombre para poder escapar o esconderse desde el momento en el que comete la violación hasta que llega la policía? ¿qué lapso de tiempo hay en el cual este hombre pudo esconderse o escapar? bueno ahí va a ser muy importante el testimonio del vecino que llamó al 911 es decir este hombre se comunica con el 911 para asistir a la víctima cuando el hombre ya se había escapado es decir ya no estaba en el lugar no tenemos el horario de ese llamado 911 que va a ser clave para ir a armar toda la línea de tiempo pero esta mujer fue abusada aproximadamente a las 10 y media de la mañana en el sector del camino de los alisos que es al fondo es bien al fondo de lo que es la reserva ecológica apareció este hombre en escena ya estaba todavía en el sector de matorrales ahí de inmediato al verla estaba con una crisis de nervios estaba yoqueada se comunica con el 911 viene el personal del SAME el propio Alberto Crescenti es el que dispone que la tardada en el hospital Argerich está todavía hospitalizada esta mujer de 57 años ha llegado muy mal están haciéndole todos los estudios correspondientes después de este episodio pero lo cierto es que a ver este hombre pudo haberse ido inmediatamente después de haber cometido el abuso y desde ese punto donde apareció esta mujer en los matorrales hasta aquí este hombre tiene que caminar aproximadamente unos 10 minutos 10 minutos desde ese lugar para llegar hasta la puerta principal esperame esperame un segundito porque hay una noticia urgente de este tema dale 1710 estamos trabajando en vivo y la noticia urgente tiene que ver con la descripción con la cual está trabajando la policía en estos momentos 1 metro 80 esto es lo que le dijo el hombre que llamó al 911 recordemos que la mujer al estar en shock pudo hablar muy poco tan solo habló de la amenaza con la piedra pero el hombre que llamó al 911 habló de una persona de aproximadamente 1 metro 80 son todas aproximaciones en base a lo que este hombre vio y en un momento muy desagradable porque estás viendo como abusan a una mujer ojos marrones claros esto te da la pauta Luis de que evidentemente hubo un contacto visual con este hombre chaleco azul barra celeste y un pantalón claro estos son los datos con los que la justicia está buscando en estos momentos al violador o sea no se conocería la edad todavía no se le conocería la edad porque eso tiene que ver ¿sabes con qué? no se conocería la edad con la capacidad que tiene para escapar claro voy con Javi Mosso porque encontró una cámara que puede ser clave en la búsqueda Javi vuelvo con vos si estamos en otra zona estoy a dos manos Martín estoy con el teléfono buscando datos obviamente y estoy con el micrófono fíjate fíjate quiero mostrar dos cosas estamos ahora en la mitad del barrio en lo que sería el medio del barrio esta es la primera parte y acá hay una plazoleta y donde estábamos nosotros que es más atrás allá adelante donde Nico está haciendo zoom en este momento tenemos la única cámara de seguridad del estado visible y más cercana eso es ya sobre la avenida de ingreso al barrio de hecho ahí ustedes están viendo cómo ingresa un taxi al barrio por esta avenida esa es la única cámara es un domo y no alcanzo a ver si hay cámaras direccionales pero hay un domo allí y quiero mostrarles otra cosa y lo voy a pedir a Nico a ver si me puede acompañar porque esto también es muy importante y va a mostrar a las claras que si nosotros recién mostramos una parte de la permeabilidad de lo que es la reserva esto va a ser tremendo lo que vean ahora seguimos con vos Javi imaginen estamos recorriendo la zona el aviso a la gente que recién se suma 17.3 estamos en vivo se ve el helicóptero evidentemente si no no estamos viendo mal ahí de fondo Javi es decir que la búsqueda continúa también en el lugar lo veíamos recién ahí atrás tuyo se escucha si yo escucho vos lo escuchas yo lo escucho continuamos con vos nos metemos en la zona de búsqueda dale Javi fíjense hay obras acá hay obras acá hay una especie de quinta o algo por el estilo del otro lado pero vean esto chicos vean esto porque acá no hay absolutamente nada lo que tenemos es un cable tenemos tres líneas de alambres de púa y tenemos el alambre el alambre perimetral de lo que sería lo que delimita una zona de la otra fíjense en qué estado está o sea que acá tranquilamente una persona puede venir por cualquier sector de la zona del río o de la zona de la avenida caminando corriendo por donde sea y puede salir tranquilamente y hacer esta recorrida que yo voy a mostrarles en este momento pisa pisa a ver si con cuidado Javi pisa acá es bastante difícil hago hago el hago el acting de la salida pisa acá sale y tranquilamente como una persona común y corriente sale y chao se fue de la zona sin ningún tipo de inconvenientes y sin que parezca un presunto o un posible abusador insisto insisto que clarísimo hasta ahora por lo menos la información que hay ya que no pueden encontrar estamos hablando de alguien que eligió el lugar y que evidentemente lo conoce claro yo estaba por hacer esta diferencia esto no estamos en presencia de una violación es una violación realizada por un violador claro un violador psicópata violador es decir alguien que sabía alguien que sabía alguien que va a ese lugar a hacer eso va a ese lugar a hacer eso no es el caso de una violación que se da en un contexto como solemos verlo nosotros en un contexto de una fiesta o en un contexto de alcohol de drogas etcétera etcétera esto es un tipo que se puso ahí para hacer este trabajo claro ahora lo lo cual termino la idea lo que está mostrando es una patología muy especial que hace que este hombre sepa lo que está haciendo y la respuesta sea la huida a la espera de quizá una nueva oportunidad claro si Javi no ahí le estaba indicando a Nico como como se puede observar de desde este sector hacia adentro nosotros estamos en una especie de montañita de 50 60 centímetros de altura y ahí directamente ahí vemos un claro de lo que sería o lo que es mejor dicho la reserva ecológica vista desde 50 centímetros de altura fíjense pueden pasar tranquilamente por acá puede irse como si nada hubiese pasado y el tipo en realidad que es lo que acaba de hacer cometer una violación tremendo es realmente es realmente muy difícil la búsqueda en el lugar pero insistimos se sigue trabajando en los alrededores y también adentro de la reserva noticia urgente sobre este tema dale y la noticia urgente tiene que ver con las imágenes que siguen llegando del trabajo de los helicópteros fíjense la magnitud de la búsqueda y piensen como hace la policía para encontrar a una persona que pueda estar escondido en ese lugar esta imagen que estamos mostrando nosotros es la imagen que tomó uno de los helicópteros de la policía de la ciudad de Buenos Aires esa imagen es tremenda son 350 hectáreas la extensión es impresionante como hace para encontrar a una persona que está escondida en ese lugar además matorrales a pesar de que hay zonas que son más llanas hay muchas que son matorrales y altos y árboles o arbustos que impiden la visión que impiden salvo como decíamos hoy temprano como hace un rato el tema de la búsqueda por perros pero también es un tema muy difícil por la extensión también identificarlo o atraparlo en el momento va a ser difícil pero si con los perros saben el recorrido que hizo si es probable que después termine identificándose si pertenece al barrio si es un hombre que llegó en auto se bajó de un auto y después ingresó y conoce por ser quizá uno de los que entra a correr a veces podría ser una persona o podría ser alguien que viviera en Puerto Madero y que haya ido caminando por supuesto es decir tienen que buscar una de estas tres opciones y que eso después una vez que se descubra el camino que hizo para salir es probablemente que sea descubierto la identidad no que esté ahí fíjate la mecánica del ataque es la de llevar a la mujer a los matorrales evidentemente un hombre que conoce la zona que tiene capacidad para escapar durante el procedimiento de búsqueda también participaron drones además de helicópteros además de lanchas además de cerca de 100 efectivos y también perros y sin embargo por ahora no lo encuentran una persona que evidentemente conoce el lugar por lo menos hasta lo que podemos informar en este momento Cristian ya viste el ingreso de perros de búsqueda a la zona entraron por ese lugar y enseguida voy de vuelta con Javi Mosso porque en definitiva tenés un barrio que está atemorizado que es el barrio Rodrigo Bueno porque si se escapó para algún lugar es muy probable que se haya escapado para esa zona primero paso con Cristian Balbo ya viste perros de búsqueda están por llegar que se sabe de eso Martín Martín ahí tenés la postal están retirándose la policía motorizada fíjense la imagen exclusiva de A24 con nuestro domo son 5 motociclistas con en el caso de 2 son 2 personas en 2 de los vehículos están retirándose están saliendo en estos momentos han recorrido absolutamente todos los senderos personal femenino también algún dato que nos puede aportar del recorrido que hicieron recorrieron todos los senderos recorrieron todos los senderos recorrieron todos los senderos a ver ahí salen 2 más escuchamos la modulación perdón que nos puede contar del operativo algún detalle lo que pasó bueno se retiran son 5 motociclistas que están retirándose a ver por qué las motos este es un dato por qué las motos para poder circular por los senderos en otros casos podrían hacer algo con cuatriciclo también pero en este caso han elegido las motos porque la moto tiene acceso a cada uno de los senderos han recorrido absolutamente todos los senderos y evidentemente ha dado negativo el resultado en el sector de senderos ahora hay que ver fuera de esos senderos en el sector de matorrales y de juncos y demás el trabajo vía aérea que ahí es donde está focalizado ahora para ver si hay algún tipo de respuesta y después los perros claro los perros va a ser muy importante porque ya van a salir del sector que habitualmente utilizan los vecinos para su rutina aeróbica y meterse en sectores con vegetación frondosa y más complicados por si este hombre permanece agazapado a ver agazapado hace 6 horas si este hombre está adentro hace 6 horas que está entre los matorrales si es la realidad muchos creen que ya se fue pero si este hombre está acá adentro hace 6 horas que está ahí Cris esperame un segundito porque tenemos noticia urgente de este tema va llegando información que viene directamente de la fiscalía que está trabajando porque en estos momentos están buscando ADN del agresor ADN del violador en la ropa de la víctima Pablo con la información y Luis quiero escuchar tu opinión de esto la información es urgente porque la fiscalía ya dispone de las prendas de vestir que tenía la víctima y va a ser cotejada para tratar de determinar el ADN del atacante por supuesto que este material también sirve para la búsqueda a través de estos perros que finalmente evidentemente van a ingresar al predio reiteramos buscan ADN del violador en la ropa de la víctima bueno es determinante para el hallazgo de este hombre en tanto y en cuanto aparezca en la zona me parece que va a ser determinante para determinar su identidad su lugar de escondite y también y aparte porque existe un registro de violadores en la república argentina claro si fuera hay un registro de violadores la característica de este violador como bien te decía Luis podría ser una persona si son este tipo de personas que planifica una violación que se produjo con un conocido o algo sino que es alguien que planifica y que va ahí podría ser hay más posibilidades que si alguien ya registrado ahora lo que hay que decir es que la mujer está siendo atendida en este momento en el hospital Argerich porque está con una crisis nerviosa su estado de salud es bueno pero está en ese momento está siendo atendida por grupos especializados psicólogos y por médicos sigue en estado de shock vuelvo a un barrio que está atemorizado es el barrio de Rodrigo Bueno Javi ¿por qué? porque queda tan solo una hora de luz una hora y media como mucho y hay una fuerte una fuerte sospecha de que evidentemente este hombre está por ahí tal cual es un momento decisivo este porque son los momentos previos a que desaparezca el sol Javi exactamente nosotros estamos en una de las avenidas de entrada se llama Delia Degli Womini es la avenida principal o una de las principales y para mostrarles donde estábamos y a donde estamos ahora quiero que Nico gire unos grados hacia la izquierda va a mostrar la caseta aquella verde que está allá en el fondo nosotros hace unos minutos la anterior salida estábamos ahí pero de ahí unos 20 metros para adentro que nos metíamos prácticamente en el interior de la reserva y ahora les quiero mostrar lo que le mostrábamos anteriormente pero más cerca porque ahora estamos en la puerta de entrada del barrio de Rodrigo Bueno y tranquilamente tranquilamente este personaje este delincuente este depravado pudo haber hecho esta caminata sin ningún tipo de problema y nadie jamás se pudo haber enterado de la locura del delito que había cometido ¿cuánto? 10, 15, 20 minutos antes unos varios metros o centenares de metros en la zona norte de la reserva esa es la cámara observen apunta es un domo que gira 360 grados y tiene una cámara direccional que va hacia la avenida España y otra cámara direccional que apunta directamente sobre esta avenida como se puede ver hay tres cámaras esto es fundamental tener esas imágenes son fundamentales esas son las cámaras que evidentemente está recorrida está analizando perdón la policía de la ciudad de Buenos Aires esa famosa línea de tiempo ¿por qué? porque vos tenés que tomar y uso la la recta simplemente como ejemplo vos tenés que tomar las distintas cámaras las tenés que sincronizar de alguna manera para poder ver si alguien pasa por esas cámaras y si ese alguien que pasa por esas cámaras coincide con la descripción que nosotros te mostrábamos antes no es un trabajo sencillo y lleva muchas horas no te olvides de un detalle una persona corriendo por eso preguntaba la edad digamos se calcula que una persona corriendo puede llegar a recorrer en media hora unos 5 kilómetros quiere decir que las opciones que se abren son muchas en función de esta búsqueda porque 5 kilómetros también es una cantidad una distancia importante para quien se propone una huida vuelvo con vos Cristian Balbo que está trabajando en la zona evidentemente el punto donde está Cristian es central no solamente porque es la entrada sino porque vemos como salen y entran permanentemente motos de policía camiones está también el helicóptero sobrevolando Cris estoy con vos ahora voy a retomar con Cristian esto es así sepan entender las desprodigidades pero estamos evidentemente manejando información que va llegando todo el tiempo algunos detalles que consultan algunos creen que la detención de este hombre tiene que ser inminente no puede estar muy lejos de la zona porque no tuvo tiempo para alejarse mucho en caso de que salió algunos detalles de consulta respecto a la posibilidad de que exista un identiquete evidentemente algo de esto hay porque tenemos nosotros mismos una de alguna manera detalles de lo que señaló el testigo que vio en el momento en que la mujer de 57 años fue atacada por otro lado estamos recorriendo diferentes imágenes también de adentro de la de la reserva para tratar de detectar por donde pudo haber huido este hombre si es que salió estamos hablando de un momento clave porque está a punto de cerrar el parque un parque que abre a las 10 de la mañana el ataque se produce alrededor de las 10 y media tuvo tiempo para esconderse tuvo tiempo para salir y también vamos a poder reconstruir si es que un sujeto con esta característica que estamos contando llegó a ese lugar en horas de las 10 de la mañana noticia urgente en estos momentos 17 y 26 seguimos trabajando en vivo con este tema que es sin dudas el tema del día el operativo cerrojo la búsqueda por agua tierra y aire del violador de la reserva ecológica la información urgente tiene que ver con la carátula de esta causa que es abuso sexual con acceso carnal acá no estamos hablando de un manocero acá estamos hablando directamente de una violación las dos cosas hubiesen sido graves pero lamentablemente estamos hablando de un acceso carnal con una particularidad con una particularidad que tiene que ver con lo probatorio si se quiere hay testigos hay testigos hay una persona que lo vio cosa que no siempre pasa generalmente no pasa la mujer siempre tiene que luchar contra la cuestión de que son delitos que se cometen intramuros como se dice fíjate que es un hombre que sale a violar a las 10 de la mañana o sea esto digamos es una persona que evidentemente no debe ser es técnicamente un violador es un violador violador de libro digamos no es insisto no es la violación esta que que suele ocurrir en ciertos ámbitos este privados este donde hay o parejas o hay grupos de personas y terminan en esta situación como tantas veces hemos visto en este mismo programa acá hay un hombre que ha ido a violar lo recuperé a Cristian Balbo no sé si me está no sé si me estás me estás escuchando Cris quiero preguntarte puntualmente por las cámaras de seguridad en el lugar en el lugar donde estás vos es decir en la puerta principal de la reserva ecológica teniendo en cuenta o suponiendo que pudo haber salido por ese lugar que hasta inclusive podría ser algo lógico que salga por el mismo lugar que entró posiblemente por la puerta principal hay cámaras de seguridad en esa zona hay un domo del gobierno de la ciudad que está ubicado a unos 50 metros vamos a caminar hasta ese domo dale mientras se acomoda Cristian te digo recién me estaban comentando no es el mismo perfil psicológico el de un exhibicionista que el de un violador no necesariamente un exhibicionista tenga que ser un violador por eso atención con estos datos que fuimos recogiendo son importantes por lo menos para sacar determinadas sospechas del juego por ejemplo esta persona viene de afuera o estaba ahí adentro te lo dije al principio del programa nosotros recorrimos el lugar hay un vestuario que está abandonado muy cerca del acceso del acceso que nosotros estamos viendo ahora recién con imágenes de la policía que solía estar habitado con personas en situación de calle que por supuesto también quizás pudieron ver algo quizás también fueron testigos de una persona que escapó si es que escapó con esta ropa que nosotros te estamos contando una cosa que me quedé que dijo hace un rato Fernando no tenemos por qué pensar que es un hombre de la calle un hombre de bucombre nada por el estilo está muy claro esta patología o estas características con base patológica no están relacionadas necesariamente ni con la pobreza ni con una villa de emergencia y nada por el estilo está claro recién estábamos viendo mira ahí a la derecha ahí vuelvo con vos Cris pero ahí a la derecha de la pantalla ahí vuelvo que nos muestra la cámara estamos viendo la reserva por dentro esa es la reserva por dentro algunas de las imágenes que han grabado personas que fueron a ese lugar así es la reserva por dentro sobre todo la parte que da el río pero digo mucha vegetación y muy frondosa ahora sí vuelvo con vos Cristian al móvil nos está mostrando un domo ese domo ese domo puede ser fundamental esa es la cámara más cercana a uno de los dos accesos principales que tiene la reserva ecológica de Costanera Sur estén observando que es un domo y por encima hay dos cámaras más que están enfocando hacia lo que es la avenida Tristán a Chaval Rodríguez así se llama la avenida Costanera en esta zona de la ciudad de Buenos Aires son tres cámaras en total ubicadas en el mismo poste de luz y que va a ser fundamental va a ser fundamental porque ese domo yo creo que hay que ver hacia dónde estaba apuntando en ese momento pero ese domo llega hasta el acceso principal es decir las personas que ingresan y salen me imagino que el que está en el centro de monitoreo esa cámara ese domo lo puede tener enfocado hacia aquí hacia el acceso principal y si hablamos de un metro ochenta y chaleco celeste y o azul más ojos claros los ojos no creo que lo puedan reconocer pero sí por el chaleco celeste y azul y la altura esa persona tiene que haber ingresado y salido por esta puerta aunque también lo puede haber hecho por el otro acceso tiene dos accesos importantes este predio con lo cual sabemos que en el otro acceso está el mismo domo y que deberían estar en estos momentos los investigadores tengamos en cuenta que la Fiscalía Criminal y Correccional número diecisiete ya habrá solicitado al gobierno de la ciudad que le aporte las imágenes de este domo y supongo que en el otro acceso que queda unos trescientos metros de aquí a unas tres cuadras por no decir un poco más lejos deben tener también un domo similar y todo ese material va a ser importante para desde el momento en el que abrió las puertas aquí en la reserva ecológica hasta el momento del hecho tengan todas las imágenes del ingreso y salidas de personas para ver si lo pueden lograr identificar y si este hombre utilizó el acceso habitual a ver Cris esperame un segundito porque a esta hora noticia urgente del tema del día de la búsqueda del violador de la reserva ecológica dale la información es urgente hablábamos de las características de este hombre que atacó a la mujer de cincuenta y siete años y ahora se sabe que el hombre se habría camuflado también como una persona que estaba haciendo ejercicios es decir ah bueno 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 lo que aparece ahí no es una persona que estaba descontextualizada del lugar es una persona que simulaba hacer ejercicios en el momento en que la víctima fue atacada por lo menos trascendió esto a partir de los primeros detalles que dio la mujer internada en el Argerich acerca de cómo fue el momento del ataque reiteramos la persona que atacó a la mujer de cincuenta y siete años se camufló como un runner dentro de la reserva ecológica para violar te puedo hacer una observación por lo menos a la nota a lo que vos estás recibiendo por qué se camufló por ahí es por ahí es un runner por ahí es un runner es verdad está camuflado es un runner es un runner verdadero de pronto puede ser una persona que está de correr y de pronto tiene ese impulso con una persona que está en situación mucho más peligrosa todavía mientras vemos algunas de las imágenes del interior mimetizada con la gente mimetizada con la secuencia de lo que sucede adentro la mujer ha empezado a dar algunos detalles asegura que no le llamó la atención que esta persona que se le acercó y la atacó otro de los datos es que la mujer que estaba entrenando según hay una discusión sobre el tema de la edad porque en algunos 50 y 57 están diciendo 50 años que era la persona que entrenaba y en otros lados dice 57 50 y 57 estamos ahí te reiteramos en instantes más de las primeras palabras que ha brindado a la fiscalía así como te reiteramos ya fue entregada a la justicia la ropa de la víctima donde están buscando ya en estos momentos ADN de este violador que hacía ejercicios también en la reserva repasemos los datos más importantes de lo que está pasando ahora y con los datos que está trabajando la policía y la ciudad de Buenos Aires para buscarlos mientras se está haciendo de noche empieza a oscurecer lentamente y eso complica y mucho la búsqueda van a llegar los perros y vamos a tener la imagen exclusiva de cómo llegan los perros de búsqueda además además la policía tiene la descripción ¿por qué? porque el testigo que llamó al 911 dio esa descripción están buscando que esto es fundamental ADN en la ropa de la víctima esta es la descripción y además y además revisan la línea temporal revisan la línea temporal de las cámaras de seguridad esto es crucial pero al mismo tiempo Luis y esto vos lo sabés muy bien porque has trabajado en distintas investigaciones muchas veces esas cámaras de seguridad tienen que ver o las personas que revisan esas cámaras tienen que ver hasta el más mínimo detalle porque puede ser que la persona pase de lejos porque puede ser que pase rápido rápido de lejos que la imagen se desdibuje que la imagen se desdibuje que no sea buena la calidad que no sea buena la calidad que esté camuflado que esté que esté camuflado que esté desfasado el horario que cosas que suelen pasar en las cámaras que no son públicas fundamental también Luis compañeros la declaración lo que empezó a contar una mujer que hasta hace unos minutos seguía en shock después del ataque se habla entonces de una persona que no era parecía no parecía ajena al lugar que estaría haciendo ejercicios cuando sorpresivamente con una piedra en la mano termina impulsando hacia los matorrales a la persona para cometer el delito sexual en estos momentos se supone que todavía permanece en el lugar no lo han encontrado y falta muy poquito Martín para que lleguen los perros quizás quizás si Dios quiere tenemos la posibilidad de ingresar también con los perros para la búsqueda dentro de la reserva vamos a poder ver cómo trabajan los perros dentro de la reserva ecológica te estamos contando prácticamente en tiempo real los datos que llegan a la fiscalía los datos que tiene la policía de la ciudad de Buenos Aires que busca tanto adentro de la reserva como afuera de la reserva cámaras de seguridad ADN en la ropa de esta mujer que insistimos si bien no declaró algo contó y te lo vamos a contar en instantes sigue la búsqueda estamos en todos los puntos el tema del día se está buscando al violador de la reserva ecológica 1746 y sigue la búsqueda de este hombre del que aparentemente Pablo hay un identikit o por lo menos eso es lo que empieza a trascender habría un identikit habría un identikit que pudo ser elaborado aparentemente por los datos que da uno de los testigos y alguna información a ver perdóname está Balbo a ver Cris está Cristian Balbo hablando con alguien ¿el resultado o algo que tengan hasta ahora? por ahora no por ahora negativo negativo por ahora ¿cuánto personal quedó adentro? desconozco ¿lo sigue buscando también por el río la prefectura? sí, sí ¿y por aire también con helicópteros? no, ahora el helicóptero no está ¿sólo por río por la zona del río en embarcaciones? embarcaciones y personal a pie ¿cuánta? ¿qué cantidad de personas están trabajando? no sabría decir ¿ciento horas de búsqueda por ahora negativo? por ahora negativo a los cederos lo recorrieron absolutamente todo con las motos ¿qué estarían en el sector de matorrales en el caso de estar adentro? sí, sí por algún posible lugar que se haya podido meter o algo ¿qué tipo de lugar? ¿cómo sería la geografía de ese lugar? muy boscosa muchos árboles hay que agarrar y empezar a caminar y bueno y recorrer ¿se le dificulta trabajar adentro? sí, es muy difícil ¿hay personas especializadas? estamos especializados pero bueno hay que agarrar y trabajar se comentó que iban a llegar la división perros ¿están los perros trabajando ya? estaban los perros bueno, tengo que ir bien ¿presume que todavía puede estar adentro este individuo? no sabría decirte bueno, sí fíjate vos nos siguen trabajando en el interior todavía por tierra y desde el río de la plata se retira el personal de la policía de la ciudad excelente testimonio que nos ha dejado muchos títulos en medio de esta búsqueda que continúa primer título importante Cris lo quiero hablar con vos los perros ya están adentro lo acaba de confirmar el policía segundo punto importante creen que puede no descartan en realidad que pueda estar escondido en alguna zona de matorrales Cris de nuevo excelente testimonio me parece que esto es lo más fuerte no sé si vos alcanzaste a escuchar algo más al principio que nosotros no te teníamos ponchado el rostro del oficial lo dijo todo es una zona boscosa complicada para trabajar ya recorrieron todos los senderos pero no descartan que este hombre todavía a 7 horas casi 7 horas y media de que haya cometido este abuso esta mujer de 57 años que permanece en el hospital de Algerich esté todavía en el interior del predio lo que confirma que están trabajando la prefectura desde el río de la plata por agua y también personal vía terrestre el helicóptero no está trabajando en estos momentos pero sí los perros los perros de la policía de la ciudad en el interior de este predio que tiene 300 a 50 hectáreas continúan con la búsqueda de esta persona el operativo está activo a esta hora de la tarde cuando ya comienza a caer la luz Martín enseguida volvemos porque ya están trabajando los perros y me acaban de pasar la descripción completa del hombre enseguida pero en estos momentos en la cumbre de Amcham está hablando Sergio Masi lo escuchamos dale la oportunidad argentina de ampliar esa operación o sea ese acuerdo con Juanes está firmado lo que ocurre es que hace falta activarlo no, ya está activado ya pagamos de hecho en abril 1410 millones de dólares en Juanes y a partir de ahora de mayo a agosto tenés un total de 5 mil millones de dólares que son 5 mil millones de dólares menos que tenés de presión sobre las reservas después tenés otras canastas hay algunos actores por acá uno lo vi recién de General Motors que son parte de la negociación de estos días que te disminuyen la presión sobre el tipo de cambio o sobre la necesidad de gastar reservas en determinado volumen de importaciones claramente el sector automotriz y autopartista digamos en eso está jugando un papel de aliado socio del gobierno para mantener el nivel de actividad industrial hoy el número que publicó el INDEC muestra que a pesar de las restricciones con las que se enfrenta la Argentina el nivel de actividad industrial volvió a crecer y en ese sentido el sector automotriz y autopartista que creció más de 20% en exportaciones en el primer trimestre del año juega un papel central porque el aumento de expo y la caída de impo o de demanda de dólares digamos en el corto plazo de alguna manera también te juega como un alivio en la presión sobre las reservas y después hay digamos un trabajo sobre digamos algunas operaciones que son con fondos soberanos que también te van a permitir a lo largo de los próximos meses descomprimir demanda de reserva y obviamente está después la discusión respecto de la operación con el fondo recordemos que argentina tiene una operación de crédito con el fondo que en este momento supone todo el tiempo el desembolso y reembolso por pagos de derechos de giro el fondo plantea en el último summit la idea de que la sequía se transformó en un game changer del programa invita a la argentina a rediscutir dentro del programa para no tener que armar un programa nuevo ir al congreso ir de vuelta buscar las mayorías especiales al board sino simplemente dentro del marco del programa y dentro del marco del estatuto del fondo invita a repensar cuáles son los objetivos de corto mediano y largo plazo de la argentina en ese sentido hay varias cuestiones sobre la mesa una vez que terminemos las operaciones que vinculan a los flujos comerciales vamos a mirar digamos cómo diseñar los flujos y los eventuales desembolsos o reembolsos en el programa del fondo más allá de que ya estamos discutiendo técnicamente con el fondo objetivos metas etcétera etcétera ahí escuchábamos a el ministro de economía Sergio Massa pero tenemos que volver a la búsqueda en la reserva ecológica y atención porque nos llegan los datos que tiene la justicia y con los cuales están tratando de confeccionar ese identikit que reciente contaba Pablo Ponzoni cuáles son esos datos masculino por supuesto entre 30 y 40 años primer dato nuevo que tenemos vos preguntabas Luis la edad claro porque la capacidad de fuga está relacionada entre otras cosas con la edad puede correr más siendo más joven aparte perdón termino un metro ochenta o sea es un tipo alto con piernas largas o sea puede correr mucho bien entre 30 y 40 años vamos aportando los datos oficiales que tiene la policía y la ciudad de Buenos Aires un metro ochenta de altura esto lo conocíamos testrigueña qué nos puede decir eso más allá de por supuesto la tonalidad de la piel puede ayudar no tanto al identikit porque el identikit suele hacerse en los primeros momentos blanco y negro pero la información habla de testrigueña y los photofit por ahí tienen un poquito más de precisión exactamente pantalón claro pantalón claro no sabemos qué tipo de pantalón porque puede ser un pantalón corto puede ser un pantalón largo un pantalón de correr entendemos que sería podría llegar a ser un pantalón deportivo estaba camuflado estaba por lo menos haciendo ejercicio o simulando hacerlo pelo castaño otro dato que se suma que no lo teníamos en la descripción y finalmente ojos claros estos este detalle ya había surgido y estos estos detalles que está dando Martín son muy importantes porque si no atrapan en este momento a este atacante que a las 10 de la mañana fue a violar estamos hablando de que puede haber más víctimas y por eso la población va a tener que por lo menos tener alguna alguna noción de ese rostro y de ese atacante puedo volver a la calle puedo volver a los distintos puntos de búsqueda quiero hablar con Javi Mosso cómo está viviendo el barrio Rodrigo bueno toda esta situación evidentemente un barrio atemorizado porque nadie sabe dónde está el violador la gente en este momento está regresando del trabajo a sus casas y se empieza a enterar de esta situación Javi estoy con vos recién estoy hablando estaba hablando justo con una chica sobre la situación y la preocupación es grave o es grande mejor dicho por el hecho puntualmente que vos recién hacías mención no se sabe si todavía puede estar acá adentro no se sabe si ronda el barrio no se sabe absolutamente nada a priori al respecto entonces señora la molesta un segundo puede ser estoy en vivo para 24 un segundito se enteró del hecho que hubo hoy aquí en la reserva ecológica un abuso sexual a una persona que estaba haciendo gimnasia y demás no sabías si gracias esto pasa la gente se va enterando de a poco de la situación la gente del barrio como dice los niños no no esta mañana un intento un intento de violación en realidad la señora la damnificada la víctima dice que fue violada no fue un intento sino que fue violada alrededor de las 10 de la mañana 10 y cuarto de la mañana si 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 así está la novedad por aquí si escuché ahí la mañana como se puede vivir eso en el barrio no se puede se vive con preocupación si claro ya no hay no hay no hay confianza con nadie porque uno vive así asustado porque tiene unos hijos familia que le puede pasar algo hay que tener mucho cuidado la reserva fue cerrada inmediatamente pero recién caminamos por el lateral y veíamos varios agujeros o sea que puede escapar tranquilamente una persona desde el interior de la reserva a esta zona e irse a cualquier lado no si igual si aquí a veces pasó cuantas cosas igual cuando aquí mataron a una persona igual el delincuente lo mató a un muchacho aquí y se escapó por la reserva si así claro pasa de la entran para escaparse y salen sirve para escaparse para un lado y para el otro exactamente y es preocupante en el barrio que haya una no sabemos porque ojalá no sea del barrio pero digo que haya salido por acá y se encuentre con mujeres se encuentre con niños y demás un personaje de estas características la gente no puede andar tranquilo ya con preocupación ya con temor ya se camina hay que tener mucho cuidado también me imagino muy amable señor muchas gracias que siga bien yo olfateo algo chicos perdón y esto esto me trae algo que es donde estuvimos hace un rato no sé ojalá ojalá esté adentro pero recién hablaba con gente que está en la investigación crees que puedo salir me decían el lugar el lugar donde vos estuviste recién puede llegar a ser muy importante y dependemos de las cámaras las cámaras de seguridad evidentemente dependemos mucho de las cámaras es que las cámaras van a ser fundamentales las cámaras y el trabajo de los perros porque estamos hablando de que si bien ya llevamos 7 horas de búsqueda Luis digo es tan grande el espacio a cubrir que no alcanzan evidentemente 7 horas para para justamente recorrer todo recorrer todo eso por eso son fundamentales mirá lo que es de vuelta a esta imagen que la verdad que nos da una dimensión de que este hombre podría estar escondido ahí y la noche le juega a su favor y mañana que va a pasar con este parque sin duda ¿cómo perdón Luis? ¿qué va a pasar con el parque mañana? y evidentemente a mí lo que me dicen es que el parque queda cerrado es más voy a leer nuevamente uno de los mensajes me dicen se está terminando con el levantamiento de rastro de policía científica y se va a cerrar la reserva por lo tanto esta reserva queda completamente cerrada claramente hay un perímetro que es donde sucedió el ataque en esa zona de Matorrales en el camino Los Alizos va a estar cerrado eso pero ahora todo el parque está cerrado insisto con esto Martín la persona que atacó en este lugar fue a atacar a este lugar con algún motivo evidentemente lo conocía evidentemente sabía que no había forma de registrarlo por lo menos en los primeros minutos del ataque con una cámara estamos hablando de alguien que eligió el lugar Javi quiero felicitarte por la excelente cobertura que has hecho lo mismo para Cristian Balbo testimonios y la presencia en el lugar Cristian felicitaciones Javi lo mismo para vos felicitaciones por la cobertura que por supuesto sigue en toda la programación de A24 hasta que se encuentre a este hombre hasta que se encuentre al violador de la reserva ecológica y contábamos recién que ya se está confeccionando un Identikit gracias Cristian gracias Javi felicitaciones gracias compañero trabajo intenso el de hoy tarde con mucha pero mucha información nosotros nos vamos nos reencontramos mañana como siempre a las 16.30 nos reencontramos mañana como siempre ustedes se quedan con el gran Ramón Indart y todo su equipo y como les digo siempre muchas muchas gracias por estar del otro lado chau me dice Curio y ¡Gracias!